Buenos días chicas, bienvenidas un domingo más a un vlog, ya os dije en el vlog anterior que este volvería a ser un vlog un poquito más largo de un poquito lo que hacíamos durante el fin de semana y tal. Literalmente estoy recién levantada, os quería dar los buenos días hoy desde la cama porque nunca lo hago. Es como que parece que ya llevo como una hora despierta y nada que ver, lo que me he lavado la cara, he puesto pendientes y me he puesto yo que sé, una sudadera diferente. Es mega temprano, son como las 7 y media y Xavi evidentemente sigue durmiendo, pero yo no sé qué me pasa que el fin de semana pues me despierto a la misma hora que me despierto entre semana, entonces no puedo dormir más. Y ahí me he subido arriba a ver qué estaba pasando con el tiempo y hay una pedazo de nube negrísima encima de nosotros que me parece que no nos va a permitir salir a correr, a no ser que deje de llover, que pare ahora y deje de llover. Ahora os enseño cómo está porque además está lloviendo, o sea que no sé cómo lo vamos a hacer. Os cuento un poco el plan de fin de semana, este fin de semana grabo un vlog porque es un poquito diferente, tenemos un plan fuera de casa y para nosotros es un poco diferente. Xavi tiene otra vez mañana, la domingo, una media maratón y además la tiene en la Costa Brava. Uy, perdón. Así que dijimos, bueno pues si hay que subir el domingo, además es súper temprano, no nos va a dar tiempo de subir y todo, vamos a ver si nos podemos quedar una noche allí. Entonces, esta mañana saldremos a correr si el tiempo nos lo permite, haremos cuatro cosas en casa, hacer la mochila y poco más. Tenemos una comida así, el plan tampoco nos tuerce y después de comer ya nos subimos para arriba. Por la tarde estar por allí, depende de la hora que lleguemos, salir a dar un paseo o lo que sea y quizá cenar fuera o no, no lo sé. Dormir allí y luego mañana pues nada, él tiene su media maratón, yo no sé qué voy a hacer, espero que haga sol. Para poder, pues no sé, irme a la playa o algo así, me llevaré un libro o algo para poder aprovechar y, no sé, darme un paseo, darme una vuelta o lo que sea, cerca de donde sale él. Porque así pues puedo hacerle fotos o puedo grabar la salida o la llegada. No como la otra vez que me perdí la salida. Y ya está, y luego por la tarde pues volvernos para casa, poner lavadoras, batch cookies, todo lo no guay del fin de semana. Pero me parece que estos dos días, tanto hoy, sábado como mañana, van a ser entretenidos, van a ser divertidos y me parece buen plan grabar vlog. No para de llover. Pero como ya sabéis, si me conocéis un poquito, yo despertarme hoy con este tiempo ha sido como... ¡Qué maravilla! ¡Ah! Y os voy a hacer un unboxing. ¿Me creo influencer o algo? Pues sí. Pues que me apetece porque ayer mis amigas me obligaron a ir de compras. Os los voy a enseñar puestos. Sí. Os los voy a enseñar puestos. Os los voy a enseñar puestos. Antes de ponerme a grabaros el unboxing y de seguir con el día, me he sentado un momento a preparar algunas cosas. Quería dejaros ya publicado en oculto el vlog que sale mañana, que para vosotras era el de la semana pasada. Como nos vamos el fin de semana y no sé si voy a tener como muy buena cobertura o wifi, internet y todo eso para mañana y no sé a qué hora vamos a volver, pues prefiero dejarlo ya publicado. Y así mañana domingo a las 8 se pone en modo público y ya lo podéis ver. Al final me he duchado antes de haceros el unboxing y todo porque si no no me iba a dar tiempo. Vamos la verdad con el tiempo bastante justito para arreglarnos, hacernos la mochila y salir a comer. Vamos a comer a un sitio muy guay de Barcelona, de tipo tapas y tal. A ver si me acuerdo de grabar la comida, porque luego cuando estoy ahí nunca me acuerdo de grabar lo que pedimos ni la comida. Ya me acuerdo cuando ya los platos están vacíos o ya está la mesa, que mejor no enseñarla. Espero a ver si hoy me acuerdo y en principio después de comer nosotros ya deberíamos tener las maletas y demás, bueno maletas, mochilas, en el coche para después de comer ya irnos hacia Empuria Brava, que es donde tenemos el apartamento, por cierto, antes he dicho que era hotel, pero no, resulta que es apartamento. Así no tenemos que perder como tiempo en volver a casa, coger las maletas, irnos hacia allí, etcétera, ya directamente nos vamos. Maquillaje listo y nos vamos a vestir, pero antes vamos a hacer el unboxing. Me apetecía como hacer compra de básicos, sobre todo de camisetas para verano o primavera, de básicas, tipo blancas, grises negras, tanto manga corta como tirantes y demás, de algunos pantalones que suele ser como la prenda que más me cuesta encontrar o que me gusten o que me queden bien. Es como que con los pantalones siempre tengo como el mismo dilema. Pero estoy muy feliz porque ayer entré en muchos pantalones y estoy muy contenta porque son todos diferentes entre sí, pero creo que son como muy guays todos, así que let's go. Lo primero, estos pantalones de Stradivarius, de pinza básicos, me voy a subir al taburete, me voy a copiar el truco del taburete de una chica que se llama Alejandra, o Alexandra, ahora no me acuerdo, pero que me parece guay el truco porque así pues se puede ver en horizontal. Un pantalón súper básico, a ver que no me mate, de Stradivarius, de traje, pero tengo uno exactamente igual, lo que pasa que lo quería jubilar ya porque se me había dado de sí, le tenía como que dar la vuelta aquí para que me cogiera bien como toda la forma y no sé, sin más. Un pantalón negro básico que necesitaba, primer acierto. Segundo, un pantalón también tipo traje de Stradivarius también con un cinturón que va puesto con el pantalón ya, la verdad el cinturón no es que me mate porque no es muy práctico ni muy cómodo de llevar, pero bueno, ya veré cómo lo pongo. No sé, el color me parece súper guay, además es especial para un evento que tengo la semana que viene de trabajo, que ya os enseñaré porque creo que allí son dos días, creo que allí grabaré el siguiente vlog, así que ya veréis como el outfit y tal, pero creo que son como muy guays, hacen un cuerpo como súper, súper chuli y el color, el patrón y demás, me encanta. Lo único que me va a faltar es que evidentemente como yo soy petit XXS, me sobra pues lo que viene siendo un palmo de pantalón. Entonces no sé si con el zapato que me quiero poner ya será suficiente y no tendré que hacer ninguna maravilla o tendré que llevárselos a mi madre y que me los corte un poco. Pero bueno, de momento, este es el pantalón, me parece muy guay. Os enseño más de cerca el color, que me parece como súper, súper guay, que de lejos no sé si se veía del todo bien, pero es como un azul marino más clarito. Además el tacto es súper suave y muy cómodo, tiene pinta. ¡Vamos con los tejanos! ¡Que me encantan! Creo que no estamos preparados para estos tejanos. Os lo prometo, ayer cuando los cogimos yo pensé, bueno, los voy a coger, me los voy a probar. Cuando me los probé dije, vale, ¿qué colores más hay que me los compro todos? Por si acaso. Estos los quiero enseñar como más de cerca. Es que el taburete no es tan grande. Pero bueno, como que la cintura queda como así. Me parece súper guay, justo encima del ombligo. Y es como que hacen una figura y un cuero muy guay. Todo se ha dicho. Porque yo, si algo me queda bien y me hace buen cuerpo, pues me lo digo. ¿Quién me lo va a decir? Si no, si no me lo digo yo. Es lo que hay. Este es el color tejano. Y tenemos el mismo, pero en gris. Me parece también muy bonito el tono del gris, me parece bonito. Y por último, de pantalones. Los más, para mí, como coquets de toda la compra. Son más para primavera, verano, porque con esto voy a pasar sin un frío ahora que me puedo morir. Pero me parecen muy guays. Creo que esta tendencia o la amas o la odias. Me da igual que la gente pueda pensar que es un pijama. Es que me encanta. Y es... Este pantalón de aquí. Es un pantalón así fluido de rayas. Azul y blancas. Me parece súper guay. También de Stradivarius. No lo sé, es como diferente a todos los pantalones que tengo. Y para verano, primavera, con un top básico y las Birkenstock, me parece que puede quedar muy guay. No sé si me va un poco grande o prefiero que vaya así. Bueno, va un poco suelto. Es súper, súper guay. A ver si lo puedo enseñar de más. Más de cerca con el taburete. Es así. Con estas rayas. No sé. Me parece muy guay. Evidentemente es bastante similar a lo que viene siendo un pijama. Pero es que me gusta mucho esta tendencia. No lo puedo evitar. ¿Qué queréis que os llegue? Me encanta cómo queda. Y ahora ya vamos con las camisetas. Le cogí esta en Lefty's que valía literalmente 3,99. Pero nosotros tenemos descuento por Xavi. Yo creo que me llegó a costar, pues a lo mejor, dos euros o uno y medio. Es súper normal. Así, pero evidentemente, como siempre, camiseta por dentro. Le das un poco el toquecillo y listo. No sé. Es que necesitaba camisetas básicas para el día a día. Y pues debajo de una americana o debajo de una sudadera, de una chaqueta o algo así. Me apetecía como básicas. Tengo esta. Así no me la pruebo tampoco. Tengo esta. Es la misma, pero en este gris. He cogido, por cierto, la L en todos. Porque me gusta como que me queden anchas. No me gusta que la ropa me aprete ni la parte de abajo ni las partes de arriba. Así que la misma en gris. Luego, para hacer yoga, me he cogido dos camisetas. Voy a bajar del taburete que no hace falta. Me he cogido dos camisetas de manga larga. Pero que son tipo crop top también. Y esta costaba igual. 3,99 también la L. Pero son de manga larga. Y me cogí esta en blanco y la misma en negro. Porque me van genial. Para ir a hacer yoga, me pongo el laying largo de parte de abajo. De parte de arriba me pongo un top y encima esto. Luego, de tirantes. Que ya os he dicho que quería tipo nadadora. Mira, en principio va sin sujetador. Pero ya lo llevo puesto y me da pereza quitármelo. Una es esta, blanca. Mira, ni me la probé. Pues ni tan mal. En principio tiene que ir... O al menos yo me la pongo por dentro. Con el tejano, sobre todo, creo que puede quedar muy guay. Así, sin más. Es una cabecita blanca. Que esta costaba 3,99 también. Y la L, como todas. Y me la he cogido en blanca. Básica. Normal, que en verano yo esto me lo suelo poner sin sujetador ni nada. Para que no se transparente. Y en gris. Que este gris también me pareció como súper guay. Me la cogí también en este gris. Es la misma camiseta. Pero cambia el tono. Y... Por último. Esta blusa. Que me pareció ideal. Ni siquiera me la he probado tampoco. O sea, me la voy a probar ahora. Espero que me vaya porque me cogí la M. Ah, mira. O sea, me la pondría así en la camiseta de debajo. Pero ya que la tenía puesta. Oye, muy mona. Pero me gusta mucho. Es como diferente. De un poco divertida. Y para ir a trabajar también me va a ir genial. Con la blusa y los tejanos. O patalones de pinza. Negro, gris. No sé. De los colores que sea. Y es muy guay. Me gusta. Y hasta aquí el unboxing de ropita que me compré ayer. Me voy a arreglar el pelo porque son ya las 12 menos 5 y a las 12 y media deberíamos estar saliendo. Me voy a arreglar el pelo corriendo. Me lo acabo de secar. Me voy a arreglar el pelo corriendo. Ya nos vamos a comer Al final habéis visto que he hecho medio medio la maleta Pero vamos a volver después Porque no nos ha dado tiempo de acabarla Y tampoco hace falta ir como con prisas Así que nada, nos vamos a comer A ver si me acuerdo de grabar algo de la comida Y luego venimos Después de comer cogemos las maletas Y rumbo Costa Brava ¡Gracias! Ya hemos vuelto a casa después de comer Como habréis visto no he podido grabar casi la comida Porque como siempre se me olvida grabar Y cuando me acuerdo de grabar ya nos hemos acabado la mitad del plato O ya la mesa como siempre digo está como para no enseñarla Pero bueno, hemos cabido súper bien Hemos ido a la sucursal aceitera aquí en Barcelona Ahora ya nada, vamos a acabar de hacer las mochilas Copa básicamente lo que llevemos hoy Para mañana Tejano, camiseta de manga corta Y un jersey o sudadera encima Y poco más Así que ponemos rumbo ya Que si no se nos va a hacer tarde Y aunque dé más pereza a salir ahora que después Lo bueno es que ya luego estamos allí Y no tenemos que movernos por la tarde Así que nos vamos Qué tonto ¿Puedo hacer un Mewing? ¿Qué es eso? ¡No! ¡Mimi! ¿Pero qué haces? Yo puedo Pero ya lo has hecho Ah, porque es oficial ya Está grabando Y le has hecho un churro No, un churro no ¿Qué has hecho? ¿Un Mewing? ¿Qué es eso? No sé, se ha puesto la moda Es absurdo Hace un frío que te cagas No esperábamos que hiciera este frío Ay, que nos atropella Y no venimos preparados Es un absoluto suerte Que he cogido La chaqueta chubasquero esta que llevo Porque si no Igual Pues me calaría todo Con el otro abrigo No esperábamos este frío Pero Carne con gusto no pica Así que ¡A disfrutar! Ya estamos de vuelta En el precioso apartamento Hemos ido a tomar algo Hoy prácticamente llega A su fin A dormir prontito Que mañana nos espera un buen madrugón Hay que dejar el apartamento Pues tal cual nos lo hemos encontrado Porque ya os digo Es que han sido Ni 24 horas Vamos a estar aquí dentro Momento Manzanilla Que no me quita nadie Después de comer Y después de cenar Mano de santo Momentos previos A irnos a dormir ¿Estás nervioso? Mucho Si lo vas a hacer Genial Ya lo has hecho Buenos días Chicas Ayer Me fui Sin decir nada Porque Literalmente Me hice El skin care De la noche Nos poníamos A ver una peli Con el ordenador Y me quedé Frita En literalmente Creo que Un minuto y medio Y se me olvidó Despedirme Hoy empieza un nuevo día Domingo Domingo de cursa Yo no sé qué voy a hacer Ahora tengo que llevar A Xavi hasta la cursa Pero volveré Porque calcula Que va a tardar Entre dos horas y pico Tres horas Y no sé qué hacer Tanto rato Como por allí Así que creo que volveré Y desayunaré tranquilamente Recogeré Y seguramente Me baje a la playa Y luego ya pues Hacia las once y media O así Hacia la meta Para verlo llegar Un poco más ¿Estás nervioso? Chau? Qué emoción ¿Qué emoción? Casi la meta Yo no sé ¿Qué emoción? Chau ¿Qué emoción? Bueno, ya han salido Como habéis podido ver Es increíble Es que siempre me emociona muchísimo Como ver las salidas de las carreras Ya sea de carrera de correr O de bici O yo que sé, de lo que sea Pero es que me parece súper guay La gente está como súper emocionada Y van todos ahí como pelotón Corriendo los primeros metros Y no sé, me parece como muy guay Y nada Yo me voy a ir ahora al apartamento Porque tengo que recoger todo Porque lo hemos dejado así un poco Sin recoger, no me daba tiempo Así que voy a ir al apartamento Voy a recoger un poquito mi mochila Y el tema de cocina y tal Que hemos dejado cosas por ahí Me tomo el café tranquilamente Y nada, volveré hacia aquí Y vemos a ver dónde nos esperamos Con la novia de otro amigo también Que también está en la misma situación que yo No sabemos muy bien qué hacer Pero aprovecharemos un poquito del tiempo Y nada, en principio En, no lo sé, dos horas o más o menos Tienen que estar volviendo Yo calculo que dos horas y media la van a hacer Y a ver si puedo grabar la llegada A ver si llego a tiempo Esta vez he llegado bien a la salida Bien Porque la otra vez llegué tarde Y no lo pude grabar Pero esta vez genial Hace un diazo Súper, súper, súper guay Nada que ver con el día de ayer Esta es verdad que todo mojado Pero hace un solazo increíble ¡Suscríbete al canal! Ya me he tomado el café Ya he desayunado tranquilamente Y ahora ya me he vestido Me voy a maquillar nada Un pelín Para no parecer un muertecito Y mientras me maquillo Te cuento Si estás aquí Seguramente Habrás llegado por redes sociales Y quizá por Instagram Y si me sigues Sabrás que Yo también me estoy preparando Para hacer una Cursa Una carrera Por asfalto Y de 6 kilómetros solamente No es una media maratón No es una maratón No es tan género Pero al fin y al cabo Es una carrera Para la que me tengo que preparar Porque yo no he hecho nunca una carrera Y tengo que confesaros que estoy bastante nerviosa Queda como un mes y medio todavía O bueno Quizá ya no tanto Quizá un mes Que es tiempo suficiente Para poder prepararte Una carrera de 6 kilómetros Yo creo Pero no lo puedo evitar Estoy nerviosa Y además Como he ido a ver a Chavilla A dos carreras Es como que El ambiente es súper guay Ya os lo he dicho antes Pero es que me estaba poniendo Hasta yo nerviosa De ver a la gente nerviosa Y como emocionada y tal Es que me estaba poniendo Hasta yo nerviosa Y como ya os he dicho Más de una vez Que yo los nervios Los llevo siempre En la barriga En la boca del estómago Me da un poco de miedo Que me empiece a poner Como súper nerviosa Que no pueda controlarlo Y que me supere ¿Sabes? Entonces Tengo un poco de miedo Pero luego Por otro lado Pienso A ver Son nervios positivos De esos que te mantienen activo Que te mantienen vivo Así que simplemente Pues respira Intenta pensar En todas las cosas buenas Que vas a sentir Durante la carrera Y al terminar la carrera En las personas Que te van a estar esperando Cuando termines Si es que va alguien A esperarte A la meta Y en cómo vas a sentir Ese logro Una vez que lo hayas terminado Y seguro Que si me pongo a pensar En todas estas cosas Es bastante probable Pues que se me pasen Esos nervios O al menos Eso espero Madre mía Soy una persona diferente Qué pasada el maquillaje Y mira que yo No soy ninguna experta En maquillarme De hecho Las ojeras Nunca sé cómo tapármelas Porque ya es como Desisto Pero es que solo Con lo que me hago Parece que otra persona Bueno Me veino Recojo las cosas Y nos vamos Hacia la meta Otra vez A ver llegar A este chico A ver qué tal No se va a poder Ni mover Pero son muy orgullos A ver Porque jolín Esto no lo hace cualquiera Super super proud De esta persona Lo he hecho muy bien Lo he hecho muy bien Perdón por no grabar Nada más Evidentemente Hemos vuelto a casa Después del camino De coche Que habéis visto Pero ya son Como las 8 de la tarde Se me ha olvidado grabar Nada más Nos hemos tirado en el sofá Nada más llegar a casa Porque ya habíamos comido Y hemos estado haciendo El vago Toda la tarde Solamente Me he dedicado A subir historias Que tenía que subir Hoy domingo Y ya fin Lo siento mucho Pero igualmente Es que ya tengo Como una hora De clips Para este vlog No sé de dónde Voy a recortar momentos Porque la verdad Es que el fin de semana Ha sido muy guay Como para poder enseñarlos todos Pero de algún sitio Voy a tener que recortar Así que nada Creo que voy a hacer ya El skate night routine Para grabarlo Y creo que voy a terminar El vlog Con la cena Que hemos pedido Fideos Yaki Soma Porque nos apetecían Muchísimo Hace mucho tiempo Que no comemos Y nos apetecían mucho Y hoy Xavi Podía pedir lo que quisiera Porque se lo merece Así que yo Encantadísimo Muchas gracias Por estar otro vlog Más conmigo Espero que también Os guste Y como siempre Os pido la misma Petición de siempre Por favor Si tenéis alguna Recomendación Algún tip Algo en cuanto A la grabación Sonido Imagen Clips Lo que sea Lo que sea Me vale Dejarme en los comentarios Please Porque me sirve muchísimo Por aquí por Youtube O por Instagram En cualquier red social Que me podéis encontrar En Patricia Silva De LG Como siempre Y yo agradecida De por vida Así que muchas gracias Por estar otra vez conmigo Os mando un besazo Y como siempre Y esto ya va a formar parte Del eslogan de mis vídeos Que tengas una muy feliz semana Si estás viendo este vlog A inicio de semana Un muy buen día Si lo estás viendo por la mañana Y un muy buen domingo Si lo estás viendo el mismo domingo Te mando un besazo Mua Mua ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!